Hola que tal amigos de decodificador de satelitales novena región hoy les voy a enseñar como hacer un recovery al decodificador frisky 2 max, ahi lo tenemos bien, necesitamos un pendrive yo tengo mi pendrive puesto aqui ahi esta lo que tenemos que hacer primero es formatearlo entonces nos vamos en el computador a equipo, luego seleccionamos nuestra unidad es posible que no se vea muy bien clic derecho sobre el pendrive le ponemos formatear aqui arriba nos fijamos que los parametros estan de esta forma FAT32 ahi y abajo el tamaño de asignacion lo colocamos en el tamaño de asignacion predeterminado una vez hecho esto le colocamos formato rapido y bajamos aqui a iniciar y le damos a aceptar al cuadro que nos aparece bien esta formateado el pendrive entonces ahora bajamos y le damos a cerrar ahora dentro del pendrive tenemos que crear una carpeta esta carpeta tiene que tener un nombre especifico el cual es files files ya entonces le colocamos files esta disculpa que se mueva tanto la camara bien tenemos esa carpeta y ahora tenemos que usar una actualizacion puede ser cualquiera yo voy a usar esta que es la version 1.22 esta lo que tenemos que hacer es cambiarle el nombre ahí abajo ahí abajo le vamos a cambiar el nombre por y x rom así fíjense y mayúscula x r y om en minúscula le damos enter después después ese archivo lo copiamos a la carpeta files dentro de esa entramos y aquí le damos pegar ya una vez hecho eso sacamos el pendrive del computador lo cerramos y ahora empezamos con el deco y sacamos el pendrive ahí atrás en el uso que tiene ya muy bien ahora tenemos que enchufarlo en la corriente y cuando diga update en el led comenzará a hacer el recovery para esto vamos a tener que hacer algo un tanto complicado porque hay que apretar el botón de encendido ahí está si se fijan ahí está update lo soltamos y ahí empieza el recovery en pantalla se dieron cuenta enchufé luego apreté de inmediato el botón de encendido en el deco apareció update solté y empecé a hacer el recovery ahí está entonces ahora esperamos a que el recovery finalice esto demora como cerca de dos minutos o tres es como actualizarlo solamente que desde un pendrive y en el boot del decodificador esto es para aquellos que se le queda el decodificador pegado en boot y no enciende nunca le queda solamente la imagen de frisky en la pantalla pasa a veces que las actualizaciones no las bajan bien y lo actualizan y quedan como a la mitad entonces después queda el decodificador en boot entonces en ese caso lo que tienen que hacer después para recuperar su deco es hacer un recovery esperamos a que termine recientemente no se olviden de hacer lo que hice de formatear el pendrive porque así nos aseguramos de que se borre toda la totalidad de archivos que tenía anteriormente así si tiene virus o algo ya porque así la actualización va limpiecita después va al decodificador a la memoria y no queda corrupto de lo contrario no les va a funcionar bien el recovery bien ya dan un 90% abajo y ahora esperamos a que se reinicie y que inicie nuevamente el decodificador ahí está la actualización completa se está reiniciando y ahí está fiscai está boteando como pueden ver ahí abajo dice boot y ahí apareció como pueden ver está el panel luego tiene que actualizar y poner la lista de canales y listo muy bien adiós y y y y y y y y y